ten paciencia que todo se te va a dar recuerda que tú eres el signo más poderoso y más fuerte del zodiaco nada más piensa lo que necesites y se te va a conceder recuerda que en el amor hay que tener prudencia y no enamorarse de tantos a la vez y para mis amigos de tauro va a ser una semana de grandes logros en cuestiones de trabajo por fin te dan ese trabajo que tanto anhelas y te va a llegar un dinero extra por medio de lotería así que hay que estar recibiendo toda la abundancia que te manda la suerte para mis amigos de géminis va a ser una semana de estar más tranquilos en el trabajo recuerden que el que se enoja pierda y es el momento ideal de acrecentar más el patrimonio en cuestiones de comprar una casa o un carro y para mis amigos de cáncer va a ser una semana de grandes logros en cuestiones de estar arreglando papeles legales de residencia o de pasaporte también les va a llegar un dinero extra por cuestiones de una deuda del pasado también en cuestiones de trabajo te dan un bono que no esperabas y para mis amigos de leo calma que el que se enoja pierde va a ser una semana de muchas energías encontradas para ustedes leo así que sean prudentes y no hablen de más y para mis amigos de virgo va a ser una semana de grandes logros en cuestiones de trabajo recibes un dinero que no esperabas o te dan un bono también en cuestiones amorosas debes de tener prudencia y un poco más de paciencia con tu pareja recuerda que el amor lo soluciona todo libra va a ser una semana de encuentros amorosos te busca el que se fue y también recibes una sorpresa en cuestiones de un embarazo familiar recuerda que sé un poco más prudente en cuestiones de trabajo y no te enojes por enojarse para mis amigos de escorpión cuidado con las traiciones amigos de escorpión no confíen tanto en los amigos y no platiquen tanto sus asuntos personales para mis amigos de sagitario va a ser una semana de grandes logros en cuestiones de trabajo trata de concentrarte más y dejar a un lado el celular te invitan a salir de viaje para el mes de marzo diles que sí que ya necesitas un poco más de sol y para mis amigos de capricornio va a ser una semana de pruebas en cuestiones de trabajo de escuela debes de concentrarte más en cuestiones de tu carrera y tus estudios recuerda que vas a necesitar mucho el apoyo de un familiar en cuestiones de enfermedad y un amor se va de tu lado para mis amigos de acuario que siguen de festejos toda la semana van a recibir sorpresas y regalos que no esperabas te buscan un amor del pasado para volver pero es mejor cerrar círculos y vas a traer una sorpresa en cuestiones laborales y para mis amigos de piscis va a ser una semana de estar arreglando problemas en cuestiones amorosas recuerda que siempre piscis va a necesitar de una pareja y estar estables en cuestiones sentimentales mandas arreglar tu carro y te invitan a salir de viaje